El parque de Pueblo Libre, donde hay un vagón. Calle General Vivanco. Calle General Vivanco. Acá hay otro musto. Vamos a ver quién es el musto. Me parece que es Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi. El musto de Francisco Bolognesi. Punto de encuentro. Es el musto de Francisco Bolognesi. El coronel Francisco Bolognesi que peleó en la batalla de Arica en 1879 contra los chilenos. Es un homenaje de Pueblo Libre al coronel Francisco Bolognesi. Allá está el cuartel del ejército. Es toda la manzana, parece. Toda la manzana es este cuartel. Acá hay palmeras rubelinas, miren. Es palmeras rubelinas las que he plantado allá en Raimondi. Así van a crecer las palmeras rubelinas. Como ya sabes. Cuando vuelve a perder a suerte las palmeras rubelinas, Es un marco. Un marco. Un marco. Un marco. Un marco. Un marco.